Nos encontramos acá en otro episodio de Bitácora Emprendedora, por acá en Señal 23, Canal TV 8. Hoy tengo el honor de tener aquí a tres chicas maravillosas. Una viene de Santiago, la otra de Chillán y la otra vive acá en Concepción. Ellas están trabajando un proyecto en conjunto, es un podcast que se llama Voces de la Maternidad. Y además son emprendedoras, pero yo quiero presentarlas y que cada una hable un poquito de su historia porque es conectar con esta mujer que quiere salir adelante, que a pesar de que es mamá, sigue realizando los proyectos que tiene en mente, no deja de lado su profesión o sus actividades diarias. Entonces tenemos aquí a Karen, tenemos hoy a Grayley y tenemos a Yagna. Bienvenida chicas, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo quiero que me hablen un poquito primero de cada una. Y después, ¿cómo coinciden ustedes y cómo sale este proyecto en conjunto? ¿Quién quiere empezar? Bueno, mira, yo desde que llegué a Chile estaba en Santiago, llegué hace seis años a Chile. Y me mudé recién a Chillán apenas en enero. Ya. Me mudé a Chillán porque estaba atravesando una depresión postparto y en ese momento tomé la decisión y dije, pensaba que Santiago me estaba haciendo daño, ¿sabes? Y dije, me voy. No fue así, no lo superé. Llegué aquí a Chillán, perdón. Igual estaba muy afectada por la situación. Luego de que nací mi bebé, voy a terapia, todo ese proceso. Hice como una mentoría. Y en esa mentoría decidí que quería hacer algo. Como que ayudara a más mamás que estuviesen atravesando por la misma situación por la que yo estaba pasando. Porque muchas veces, muchas veces, perdón, me sentí culpable, me sentí que estaba loca. Intenté quitarme la vida. Fue un momento bastante fuerte. O sea, ahorita puedo hablar de ello sin que me afecte tanto. Pero fue muy duro. Cuando yo creo esta cuenta, que es Desafío para Mamá, creo un grupo de WhatsApp. Como para que muchas mamitas en la misma situación puedan, o sea, tuviesen contacto conmigo. Y tener esa red de apoyo. Y ahí conocí a Yagna primero y luego a Karin. Primero conocí a Yagna y ella me escribió desde ese momento, nunca perdimos comunicación. Y yo le dije a Yagna un día, Yagna, lo que tenemos que hacer es un podcast. Sí, porque nadie habla de esto y es lo que vivimos día a día y lo vamos a hacer. Y luego conocí a Karin y yo le dije a Yagna, tenemos que meter a Karin. Y yo le dije, vamos, hagamos la videollamada. Yo soy loca. Vamos a hacerle y vamos a hacer la videollamada. Y Karin, ¿qué estás haciendo? Y que sí, ¿qué pasó? Yo, Karin, ¿quieres hacer un podcast? Y yo, sí, yo creo, pero ¿cómo así? Sí, la cara de Karin. La cara de Karin. La cara de Karin. La cara de Karin. La cara de Karin, pero sí, ¿ok? Yo recién terminaba de maquillarme y estaba con mi perifollero en la cara y ella me llama y yo quedo así como, y le digo a mi esposo, ella se siente bien, o sea, yo no la conozco. ¿Cómo que vamos a hacer un podcast? Ay, fue muy pato. Entonces fue así como, ya sí, ya después, bueno, ya ahí sí entramos en el tema como tal, pero al principio fue así como, ¿en serio ya quiere hacer un podcast? Porque obviamente escuchas podcast y como que piensas, no necesitas mil suscriptores, necesitas muchísimo porque acaba de destacar que empezamos con nada. O sea, empezamos con lo que teníamos a trabajar porque era como ese proyecto lindo para las mamás. Bueno, sabemos que Karin también tiene un tiempo acá en Concepción. Sí. Él es mamá también, emprendedora. Yo soy mamá emprendedora, llegué hace seis años. En febrero cumplimos siete años ya aquí en Chile. De verdad agradecida pues con todas las posibilidades que hemos tenido acá. Y sí, empecé con el maquillaje, el mundo del maquillaje. De verdad que eso me apasiona muchísimo. No lo sabía hasta que quedé embarazada y me dediqué como más a esto en el tiempo libre. Porque obviamente trabajaba en un restaurante y como que no me quedaba tiempo. Uno cuando te decides a emprender, empiezas con una cosa y terminas con otra. Porque había empezado con otras cosas totalmente que nada. La vida de un emprendedor. Sí, y como que me reté muchísimo y dije, no, pero a mí me gusta el maquillaje. Este, bueno, este va a ser mi momento y voy a aprovechar. Y bueno, gracias a Dios que me ha ido súper bien. Estoy obviamente en aprendizaje. Y ahora con esta idea de Gresli que fue el Posca, me gusta muchísimo. Me ha sido de mucha bendición. De verdad que Concepción o haber salido de Venezuela te lleva a conocer muchísimo. Y a ampliarte, sí, y a ampliarte y a retarte. Porque realmente para mí esto ha sido más un reto. Porque como mamá emprendedora, o sea, cada día es como esa constante lucha de hoy tengo que sí o sí hacer algo porque no me he visto en las redes. Pero súper bien, gracias a Dios, me ha ido bien y feliz. Yo quiero destacar aquí porque mucha gente me halagó el maquillaje el día de la entrevista a Valentina Quintero. Y ella fue la creadora de ese maquillaje, consentirme ese día. Así que síganla en su cuenta, arroba Karen Beauty. Punto CL. Punto CL. Gracias por la aceptación. Ahora quiero escuchar a Yagna porque Yagna no ha hablado. Y quiero saber también cómo se da esa conexión entre ustedes. Cómo lo viste tú, evidentemente, porque eres... Yagna no te me está cosiendo. Pero sí, cuéntanos un poco cómo conectas tú con ellas y cómo se da esta idea de este podcast. Bueno, nosotras las tres recibimos mentoría con una misma chica. No sabíamos. No sabíamos que las tres habíamos recibido esa mentoría. Como lo comentó Grelys, ella creó un grupo de WhatsApp y yo le escribí porque yo iba como por ese mismo camino. Como bien dice mi cuenta, es Yagna Positif. Yo como que me guío a la motivación, al crecimiento personal, pero dirigido hacia las mamás. ¿Por qué? Porque yo también viví depresión postparto. Yo viví una pérdida. Entonces ya hay dos factores que nos conectan a las tres. Grelys y Karen vivieron depresión postparto. Karen y yo vivimos una pérdida. Entonces esa conexión allí fue como impresionante. Y sí, yo siempre de toda la vida he querido ayudar. Incluso mi mentoría no era a lo que voy dirigida ahora. O sea, era otra cosa completamente distinta, pero como que empecé a hablar de lo que de verdad me gustaba. Y la chica me dice como que no, o sea, lo que tú me estás pidiendo ayuda no es ahí. Entonces era como que eso que yo tenía, pero sabes que salir de tu zona de confort es como tiene que alguien, mira, empújate. Entonces sabes que algo te gusta, sabes que algo te apasiona, pero siempre va a estar ese miedo. De hecho tengo un dicho que si hay miedo, hay esa. Entonces ese dicho cuando ella me comentó como que no, es lo tuyo, lo que tú me estás pidiendo ayuda. Porque obviamente uno como emprendedor, uno quiere que todo se te monetice ya. Entonces está el proceso de entender que no, no es así. Todo lleva su tiempo, todo lleva su paso. Obviamente cuando tú ves para atrás y nos pasa a las tres, queremos todo demasiado perfecto con el podcast. Y en este momento no tenemos las herramientas que necesitamos para que sea perfecto. Entonces es como que una nos hace caer en cuenta de que no muchachas, o sea, esperen. Hace falta esto, pero no lo tenemos en este minuto. Vamos a darle con lo que tenemos y después vamos a ver atrás. Mira esos videos borrosos que hacíamos antes. Y ahora mira lo que estamos logrando. Mira la gente que estamos llegando. Y la misión de Voces de la Maternidad es llegar a muchas mamás que se sientan identificadas con cada una de las historias de nosotras. Porque si bien es cierto, las tres pasamos por como el mismo tema, pero fueron procesos completamente distintos. Distintos, sí. Todas. Las tres pasamos por procesos completamente distintos, pero está la unión del mismo tema, como por decirlo. Entonces fue un clic que hicimos y qué bonito eso de querer ayudar, de querer que otras mamis se sientan identificadas, que lo callamos. Porque a las tres nos pasó, o sea, era como que nos sentíamos un bicho raro. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo me pegaba contra las paredes. Y fue cuando yo dije, o sea, necesito ayuda, porque según yo, yo era fuerte mentalmente. Y duré cuatro meses con depresión por parto por ese tema de que yo soy fuerte, yo puedo, yo sé. Y no, o sea, no soy fuerte, necesito ayuda. Y la importancia, tú decías algo muy importante, Jan, la importancia de buscar ayuda. De saber cuando realmente necesitas ayuda y no quedarte con todo eso que te agobie y que no te deja avanzar. Porque efectivamente estas situaciones son súper complejas y lo que hacen es estancarte. Totalmente. Es fácil, ¿sabes? Porque en eso de que tú estás ahí en ese hueco, que tú sientes que no puedes más. A mí me pasaba que yo, estando embarazada, tenía ocho meses de embarazo, yo pensé en lanzarme por el balcón. Estando con mi hijo de dos años en la casa. Y yo decía, no lo puedo dejar solo, me voy a lanzar con él. Porque es que lo que yo estaba sintiendo era tan... No te puedo explicar, no hay palabras para describir lo que una mujer con depresión postparto o depresión perinatal siente. En ese momento yo agarré el teléfono y llamé a mi esposo rápido. Le dije, yo no estoy bien, yo necesito que vengas porque no sé lo que va a pasar. Y él llegó lo más rápido que pudo y yo le conté lo que me pasó. Y él me miraba como que, no puedo creer que estabas atravesando por esto y yo no me di cuenta. Porque me lo dijo muchas veces. Y es que no hablamos porque decimos, si le digo a pensar que estoy loca, que estoy exagerando porque estoy embarazada. O que no me van a tomar en serio porque simplemente soy mujer y una mujer embarazada siempre habla y exagera por todo. Y no es así, yo creo que subestima mucho la estabilidad emocional de una mujer embarazada y una mujer que acaba de dar a luz. Y yo creo que eso debe cambiar. Yo creo que esta idea parte también para crear un poco más de conciencia sobre este tema. Porque, por ejemplo, nos unimos las tres y a mí me encanta que Karen aporta ese lado beauty. Yagna esa motivación. Y yo te hablo sobre la realidad de la maternidad. Entonces yo creo que es una fusión maravillosa. Son un complemento. Se complementan entre ustedes. Exactamente. Qué bonito porque yo sé que ahorita muchas se sienten identificadas. Yo soy mamá. No sufrí depresión postparto. Pero sí, mi bebé fue en pandemia, el segundo bebé. Y a mí me agobió mucho no tener esa red de apoyo porque no tenía a nadie. Entonces imagínate estar con una barriga de este porte. Más la niña pequeña, mi esposo trabajando todo el día porque mi esposo nunca teletrabajó en pandemia. Y era agotador porque llega un momento en el que dices, ah, pero sí, no exageres. No, es que estando embarazada tienes un cambio hormonal radical. Además un agotamiento físico pero que es totalmente distinto no tener un bebé. Pero ¿cómo que no has dormido? ¿Pero por qué tienes sueño otra vez? Hay gente que no entiende esos procesos, ¿no? Que solo la que es mamá lo entiende. Entonces qué bonito que de malas experiencias que vivieron hayan podido conectar y hayan podido hacer este podcast para ayudar. Yo siempre he dicho acá, y fue algo que me inculcaron a mí en casa, que cuando tú ayudas a crecer a otros creces tú también. Y esto de crear comunidad, no solo siendo emprendedoras, sino también mamás empoderadas, porque de alguna u otra manera son mamás empoderadas, porque no es fácil decir, mira, yo intenté suicidarme. O mira, yo me daba golpes porque estaba deprimida. O yo tuve una pérdida y no supe cómo actuar, ¿no? Entonces qué bonito que de estas malas situaciones que vivieron, pues se hayan fortalecido, hayan sido resilientes y se hayan impulsado para querer ayudar a otras personas. Tú lo decías muy bien, a veces el miedo no frena, ¿no? Y a mí en casa me decían, con miedo o sin miedo, pero hazlo. No te quedes con la duda, con la incertidumbre de saber qué pudo haber pasado si lo hubieses intentado. Entonces de verdad mi admiración y respeto para ustedes por este proyecto. Sé que se vienen muchas cosas lindas. Ya por acá vamos a incluir, ya les dimos una idea y se van a venir también voces de la paternidad, porque hay muchos padres criando a sus hijos solos. Y creo que también hay que considerarlo, porque a veces decimos, no, es solo la mujer que es el sexo débil, que para mí es un concepto completamente erróneo. Totalmente. Y hay papás que se la sufren también, porque son papás solteros. Hay buenos padres. Como también hay malos padres, igual hay buenas madres y hay malas madres. Exactamente. Es válido. Exactamente. ¿Cuáles proyectos se vienen a futuro? Cuéntenme un poquito si podemos dar aquí primicia, porque eso se trata de bitácora, de poder dar primicia y poder ayudarlas a impulsar sus emprendimientos. Lo hemos hablado un poco, no lo hemos hablado tanto, pero sí tenemos la idea. Obviamente ya sería el año que viene, puede ser finales quizás. Queremos realizar como episodios en vivo, queremos también realizar encuentros para compartir con muchas mamás. Y bueno, aquí mi amiga también tiene un lanzamiento maravilloso, porque ella escribió un libro. ¡Wow! Entonces eso también es parte fundamental. O sea, me emociona mucho porque sé todo lo que se la sufrió escribiéndolo ahí. ¡Ay, qué bella! Gracias. Gracias igual por nombrarlo. O sea, es como el proyecto inicial de esta historia. Habla de un poco de lo que estamos conversando acá, pero desde mi experiencia personal. Yo todavía, y creo que ninguna de nosotras, no hemos aterrizado ni hemos caído en cuenta de el poder que tenemos en este momento, y es incluso de salvar vidas. Sí. Entonces yo creo que nosotras, no sé si estoy hablando por ustedes, pero creo que no hemos aterrizado ni hemos caído en cuenta de eso, y eso es un poco de lo que también trata mi libro y de lo del proyecto de Voces de la Maternidad. ¡Ay, ya! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Estamos en días muy emotivos. Lo que dice Yagna es muy cierto, porque fíjate que a mí me escriben mamás, y que sabes que yo pasé por lo mismo, y yo lo pasé pero nunca lo hablé, porque me daba miedo, me daba pena, como también yo soy mamá de dos, bueno ya lo dije creo, y también me escriben como que yo tengo una y me vuelvo loco, y yo tengo dos y no sé cómo haces, porque yo tengo a mi mamá y todavía me vuelven locos, porque yo estoy sola con mi esposa y somos los dos para todo. Entonces es de verdad, como dice Yagna, increíble lo que uno conecta con las personas, porque uno piensa que es solamente uno el que vive esa realidad, pero no, somos muchos. Miles. Lo que pasa es que muchos nos quedamos callados. Sí. Esa es la verdad. Y a mí me pasó hace poco que una chica me escribió, vio el anuncio del podcast y me escribe y me dice, oye qué interesante, yo estoy pasando por eso. Y no es lo mismo cuando te lo cuenta una persona externa, cuando ya tienes confianza con alguien, porque tratas como de tener las mejores palabras, que sean sabias para que ella de verdad pueda entender que sí hay una manera de salvarse y que de repente ella me diga, no quiero vivir más. Y yo así, le mandaba, le decía, oigan ayúdeme porque quiero, o sea, tener las palabras en el momento de que... Precisa, claro. Porque yo sí pasé depresión postparto, pero yo, o sea, con ayuda obviamente de especialistas y mi psicóloga, ella me decía, oye, pero esto lo tienes que parar tú. Hay un momento en el que obviamente necesitarás medicamentos, pero está en tus manos. Entonces, yo en ese momento me sentía como, ¿cómo le digo? Oye, está en tus manos si quieres. Pero era súper fuerte porque ella tiene una bebé que la operaron a corazón abierto. Entonces, yo como que me sentía... Y ahí en ese momento les dije, ¿sabes qué? A pesar de que pasamos todas estas situaciones, tenemos que estar agradecidas también. Y esto también nos sirve de enseñanza porque hay otras personas que están teniendo situaciones más difíciles y en que nosotros las vamos a apoyar y las vamos a ayudar. Entonces, de verdad que para mí el post que hay voces de la maternidad, haberla conocido a ellas dos, ha sido más que de amor con nosotras mismas, ha sido de enseñanza, de saber que lo que acaba de decir Yagna, tenemos un poder como personas. O sea, tú hoy puedes dar de repente una cachapa a una persona y esa persona, oye, esta cachapa está deliciosa, maravillosa, o te puedo maquillar, fíjate el impacto que tuvo tu maquillaje. Y yo me fui de acá como... Yo sentí que le faltaron cosas y mi esposo me miró y sí le faltó como algo en el contorno, ¿verdad? Y yo sí, como así que fue muy rápido. Un positivo para el post. Fue como muy rápido. Pero yo después así como todo... No, mira, pero te quedó súper lindo y ya se ve súper linda. Y tú dices... Y así mismo como te pasa en tu emprendimiento, te pasa como mamá. Hay gente que te ve y te dice, oye, lo estás haciendo genial como mamá. Y eso a veces hace falta. Igual a los padres. Lo que pasa es que a veces con mamá también nos agarramos como todo. Y eso que acabas de decir es súper importante. Y nosotras hicimos un podcast hace rato que va a salir y es maravilloso y lo tienen que ver. ¿Qué hablaba exactamente de eso? Cuando tuve la pérdida, como que no avalo la tristeza que tenía mi esposo. Entonces como que todo eso lo vas aprendiendo junto en el camino. Porque es como que hay el esposo siempre es el que trabaja. Y tú tienes que siempre como que ser la mujer del hogar. La figura fuerte. Sí. Y no, no es así. Ambos tienen que ser fuertes. Pero a veces también tienes que darle esa palmadita a tu padre y decir, oye, lo estás haciendo bien. Todos tenemos nuestros momentos. Mire, dijeron cosas claves. Porque para mí es fundamental el hecho de, primero, ser consciente de lo que estás pasando. Y lo decías hace unos minutos. Porque muchas veces sí, no sé, estoy pasando este mal momento. Pero no aterrizas la gravedad del asunto, por lo menos en tu caso, Greli, de querer suicidarte y hasta pensar en lanzarte con tu bebé. Entonces, que después tú ahí mismo concientizaras y llamaras a tu esposo, no estoy bien. Ahí mismo, evidentemente fuiste consciente y dijiste, epa, hay algo aquí que no está bien. Y sí o sí necesito ayuda. Que tengas el apoyo de tu pareja, pues es fundamental. Lo de la familia. Porque a veces lo decías, tenemos a cercanos y no saben que estamos atravesando un momento complejo. Claro, es que lo que pasa con la depresión postparto y todo este tema mental es que la gente piensa que para que tú estés mal tienes que verte mal. Y no, la gente me veía, y yo soy muy enérgica, muy echadora de bromas, y la gente me veía y yo podía estar riéndome todo el día. Pero yo por dentro me quería morir. Yo quería dormir y no despertar nunca más. Eso era lo que yo sentía en ese momento. Y qué complejo. Y que ahorita lo digas, mire, te aplaudo, porque es muy difícil después estar consciente y decir, mira, sí, yo superé esto. Yo superé esto y la idea es, pues ahora, desde mi experiencia, poder ayudar a muchas mujeres que están pasando lo mismo, que por vergüenza, por temor o por no tener apoyo no lo dicen. Entonces, qué bonito que se hayan unido, que hayan conectado. Yo creo mucho en el tema de las conexiones. Sí. De hecho, yo siempre he dicho que nada pasa por casualidad, sino por causalidad. Totalmente. Y todos tenemos aquí un propósito que a veces nos cuesta descifrarlo, pero siempre estamos aquí con un propósito. Y tú lo decías, todo es aprendizaje, toda experiencia de vida es aprendizaje. Totalmente. Sea buena, a mí no me gusta decir mala. A mí me gusta decir buenas o no tan buenas, todo es aprendizaje. Entonces, de todo eso que aprendimos, pues bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con esta maletica que yo tengo aquí llena de conocimiento, de aprendizaje para poder aportarle a las demás, a los demás y a la sociedad? Exactamente. Yo quiero que me hables del libro. ¿Cuándo lanzamos el libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? Estoy ahí empujándola, mamá, gente, dame fecha. Miren, o sea, el libro ya está completamente listo. Incluso ya lo pueden adquirir por Amazon. Wow. Solo que yo no he hecho el lanzamiento oficial porque, aunque quiero algo muy íntimo, muy chiquitito, muy lindo, siento que este no es el momento. O que incluso las cosas no se han dado para que este sea el momento. He aprendido que no es mi... O sea, no es lo que yo quiero. Es lo que el destino y Dios me lleve a hacer. Entonces, uno siempre trata como de nadar contra la corriente y no. Hay señales que tenemos que captar. Hay señales que no sabemos ver y que las tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando aprendemos ese camino, es como que no. Para que eso sea el éxito que yo quiero, el éxito que sé que va a ser, no es el momento. Entonces, no es nadar contra la corriente. Es cuando el destino te lleve al momento correcto. Y estar muy, muy consciente de las señales. Porque a veces tenemos las situaciones, las pruebas ahí y no te das cuenta. Y mi mamá siempre me dice, tú estás haciendo planes y planes. Yo siempre estoy en constante movimiento. Me gusta mantener la mente ocupada, por eso mismo de no pensar como tonteras, por así decirlo. Entonces, siempre estoy en mil actividades y la gente a veces me dice, ¿cómo hace? No duermo. No duermo. No duermo. Y mi mamá siempre me dice, y hasta el sol de hoy se lo agradezco porque me dice, mientras tú estás haciendo planes, Dios allá arriba se está riendo de todos esos planes que estás haciendo porque Él ya tiene un plan perfecto para ti. Entonces, a veces uno se enfoca como que, no, me tengo que ir por aquí porque por aquí voy a llegar más. No, mi amor, es por allá. Por allá. Pero no te has dado cuenta que por allá vas a lograr mejores cosas, vas a llegar más rápido. Exactamente. Y tú estás enfrascada en que es por acá. Y uno es muy terco. Demasiado. 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 O sea, es que por naturaleza humana queremos todo para allá. O sea, ¿qué? Y no juzgo porque obviamente a mí me pasa, pero creo que hay herramientas en este momento para que podamos entender que no todo es para allá. Todo lleva su proceso, todo lleva su paso a paso. Y cuando llegue el momento perfecto, ahí tendrás el éxito que de verdad deseas y por el que has trabajado. Porque qué rico, como hablaba hace rato, ver para atrás y todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, que dices, wow, o sea, no me lo creo. Y aplaudirte cada paso por más pequeño que sea. Y a veces ese reconocimiento nosotras mismas no nos lo damos. No nos lo damos. Exactamente. Valoramos demasiado nuestro exterior y como es su interno que todo lo que nosotros llevamos por dentro es lo que reflejamos. Entonces, porque si te digo qué linda estás, no me puedo ver el espejo y decirme qué linda estoy. Claro. O sea, dame ese valor que le estoy ofreciendo a la otra persona, pero yo. Porque, o sea, yo soy la prioridad, yo soy mi mejor proyecto. Entonces, son cosas que quizás puedo decir ahorita sí, pero que a mí también me han costado trabajarlas. Y que en este punto de mi vida, wow. Te aplaudes. Además, quiero darles una noticia porque cada invitado que tenemos acá tiene un 10% de descuento, un cupón de descuento, para tener una sesión aleatoria con Claudia Volverán. ¿De verdad? Entonces, yo sé que de ahí también va a poder salir una alianza. Ella me ha ayudado muchísimo a mí, así como a mí, a mucha gente. Y su espíritu, su energía, es una cosa maravillosa. También es una mujer empoderadísima que atravesó situaciones que no la dejaban avanzar. Y ella dijo, no, o salgo de este abismo en el que me encuentro y progreso. Exactamente, exactamente. Yo quiero que repitan sus cuentas. De verdad que el tiempo se nos hizo corto. Yo estoy feliz de tenerlas acá. El tiempo aquí es. Deberíamos hacer un bitácora todos los días de la semana. Sí. Por favor. De verdad que sí. Yo quiero que dejen las cuentas, que inviten a todas estas personas que están sintonizando el programa para que sigan, se suscriban al podcast, que hablen un poco cada cuánto está saliendo el podcast, si tienen algunos invitados ya en mente o podcast que estén pendientes por salir. Sí, fíjate. El programa, tratamos de que salga todos los jueves a las 7. Pero bueno, somos mamás editoras. Grabamos nosotras. Aprendedora. Y a veces pasan ciertas cositas y bueno, pero te sale una vez a la semana. Siempre jueves o viernes, por ahí te lo tengo. Idealmente jueves. Idealmente jueves, sí. Sí, y bueno, hoy grabamos nuestro primer episodio juntas y quedó increíble, espero que lo vayan a ver, espero que salga la semana que viene. Y también tenemos, bueno, te vamos a tener a ti, que eso nos emociona un montón porque también eres mamá de dos. Por ahí tengo yo a la mayor, por ahí está la chiquitina. Y bueno, creo que supuestamente también vamos a grabar con Rey Cocinero, no lo sé. Se dice. Ya, ya se lo coordinamos aquí. Se dice. Y lo bueno va a ser, lo bueno va a ser que esa sería la primicia del podcast Voces de la Paternidad. Claro, exacto. Tienen que estar pendientes de las redes de la chica y de los muchachos. Bueno, en mi red social, en Instagram me van a encontrar como Desafío para Mamá. Yo soy Yanna Positif. Y yo soy Karen Beauty. Punto CL. Ojalá se puedan dar estos encuentros presenciales. Sí. No solo en Santiago, aquí en Concepción. Sí. En el norte, más al sur, que esto sea. Es que queremos hasta internacionalizarlo. Amén. Así sea. Así será. Mira, siempre visualizar y decretar. Yo creo mucho en eso. Sí, correcto. Visualizar y decretar. Siempre y cuando sean disciplinadas, organizadas y constantes, yo creo que no hay nada que les detenga avanzar con este proyecto maravilloso. En YouTube, el canal es Voces de la Maternidad. Exacto. Vayan y suscríbanse. Suscríbanse. Dan like, compartan, comenten y todo lo que puedan hacer en ese canal. Y recuerden que no tienen solo una amiga. Tienes. 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 CC por Antarctica Films Argentina